... Como es normal, digamos, en esta actividad surgen situaciones y problemas en forma cotidiana, así que ayer tuvimos un problema con la bomba sumergible de esta planta de agua, trabajando en conjunto con la Unión Vecinal, que está trabajando muy bien en esta zona. Hemos sacado la bomba de 7,5 HP que tiene problemas en el cuerpo hidráulico y colocando una bomba de reemplazo hasta que sea reparada la que es de la Unión Vecinal y vuelva a ser colocada. Así que suponemos que en un par de horas más va a estar solucionado el problema como para que los casi 250 usuarios que tiene esta Unión Vecinal y esta planta de agua vean normalizado su servicio. Una tarea, digamos, permanente es la que venimos realizando. Hemos estado trabajando fuertemente para normalizar la situación en lo que es la planta de agua del Parador que alimenta todo lo que es la zona de la calle Tulo en Grimán y hasta la punta del Diamante. Hemos seguido trabajando con la gente de la isla del río Diamante también, apoyando a la Unión Vecinal que también está trabajando muy bien en esa zona, a los efectos de que esta gran demanda de agua que hay en estos días tan calurosos realmente pueda tener una buena respuesta la Unión Vecinal a través de un trabajo muy grande que hizo el municipio ahí en la isla del río. En el día de hoy estamos comenzando a colocar el caño camisa sobre el puente La Nora como para terminar con la obra que habíamos iniciado en su momento y poder vincular las redes de lo que es toda esa zona de La Nora, Monbala y Tabanera, Colonia Española con la red del Cerrito de la cooperativa de Luis Tirazo que llega justamente hasta ahí. Así que hoy justamente hemos empezado a montar el caño camisa donde va luego inserto la tubería que va a vincular las dos redes. Y bueno, trabajando fuertemente con todas las uniones vecinales y con todas las cooperativas, hemos, con la gente de Salto de las Rosas también, terminando una obra ahí en la cañadita donde se ha hecho un comodato con un vecino, con una perforación que va a venir a fortalecer la dotación de agua también que tiene la cooperativa ahí y poder poner en funcionamiento una red de casi 5 kilómetros que se hizo el año pasado y que ya está próxima a ponerse en funcionamiento para que puedan conectarse de arriba de 80 vecinos. Con la cooperativa de Montecumán también hemos realizado un trabajo en conjunto con 1.700, 1.800 metros de tubería nueva que le hemos entregado desde el municipio para que la cooperativa haga un trabajo importante ahí en Montecumán. Tubería de 90.